Nos seguimos hablando de música porque Los Secretos ofrecen hoy y mañana en el Teatro Monumental de Madrid dos conciertos muy especiales. Les acompaña la joven orquesta de la Universidad de Valladolid, por lo que hacen versiones sinfónicas de sus canciones destinadas a toda la familia. Gemma Jiménez. Hola, buenas noches. Ya llevan más de una hora aquí en el Teatro de Montemontal. El concierto La Banda de Álvaro y sus hijos es la tercera vez que toca ya conciertos sinfónicos. Primero lo hizo en Mérida, luego en el Teatro Real y ahora, como habéis dicho, acompañado de la joven orquesta de la Universidad de Valladolid. Con 35 años y 14 discos en el mercado, Los Secretos han compuesto temas como Déjame, A tu lado, No digas que no, que se han convertido en auténticos himnos generacionales de la música pop de este país. Quizá por eso mañana dan su primer concierto matinal para toda la familia, para padres e hijos, con un 50% de descuento en la entrada. Hoy todo vendido. Y para mañana ya quedan muy pocos asientos. Quizá por eso mañana ya quedan muy pocos asientos. Que se va a descargar